Líneas indicadoras de dirección Como su nombre lo indica, son líneas que dan información sobre el movimiento de la figura que estemos dibujando. Vamos a poner unos ejemplos. Vamos a pensar que estas son cabezas. Ya hemos visto que en otras ocasiones dibujamos la cabeza, primero con una forma básica que parece un huevo. Así que hacemos lo mismo y estas líneas van a ser las que indiquen la dirección en que están mirando. Y como decía, pensando que esta figura es una cabeza, entonces estas líneas nos dicen que está mirando hacia donde está, esta línea, esta flecha azul nos lo indica. Y esta otra está mirando hacia esta dirección. Esta ya tiene otras líneas, lo cual quiere decir que tenemos ya más información. O sea, ya está contenida en esos trazos más información que nos va a servir para nuestro dibujo. Esas líneas nos indican dónde van a ir los ojos, la nariz, la boca, las orejas. Y las líneas verdes, pues son las que nos indican hacia dónde va a estar mirando esa cara, ese rostro. Son las líneas indicadoras de dirección. Y no solo sirven para dibujar rostros, también nos pueden servir para dibujar cuerpos. Vamos a poner un ejemplo. Estas dos bolas, estos dos círculos, tienen ahí sus líneas indicadoras de dirección. O sea, para que le den una redondeza a esa bola y nos indican hacia dónde está dirigido. En este caso la cabeza y hacia dónde el cuerpo. Es muy fácil de aplicar. Estas son las líneas indicadoras de dirección y hay que ponerles atención porque sirven también para dibujo realista, no solo para dibujo de caricatura.